bienvenidos a un nuevo copados hoy vamos a visitar al doc no perdón no 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 vayas al doctor sino que vamos a ir a visitar a este doc al nieto zenetiner malbec doc 2017 elaborado por santiago mayorga que la verdad que está haciendo un trabajo muy interesante claramente una continuación de lo que hizo roberto gonzález que sigue estando en la bodega obviamente hoy ya quizá más abocado a los espumantes y otras líneas de vino pero pero bueno es más fácil cuando hay una base para poder continuar lo que sí hizo santi fue respetar mucho el estilo de cada línea y tratar de sacar lo mejor para para poder seguir avanzando acordate que doc significa denominación de origen controlado y esto que nació a fines de los 90 fíjense cuán interesante es que ahora ahora está en boca de todos porque digo ahora porque vieron que por todos lados están surgiendo las ig no indicaciones geográficas bueno en el antecedente más importante que tienen las ig son las denominaciones de origen controlada y ésta sin dudas es la más importante no sólo porque tiene al malbec como protagonista sino también porque habla del malbec de la primera zona de luján de cuyo bueno eso que allá hace unos más menos 30 años o un poco más de 30 años algunos visionarios supieron destacar y proteger bueno hoy es el leitmotiv de muchos hacedores en distintas zonas porque porque acordate que la idea es regular denominación de origen controlada el control o la ig no indicación gráfica que es delimitada el control o la delimita de la delimitación es un poco sabes para qué porque se supone que en ese lugar delimitado hay características diferenciales respecto al resto entonces si vos lo puedes acotar y en algún punto ver cómo elaborarlo de la mejor manera que eso es lo que infiere la doc y eso es lo que se hace en europa de los grandes vinos europeos parten de lugares y que están controlados son apelaciones de origen controlada a oc en lo que es francia o de oc o de ocg fíjate los italianos hasta tienen que poner la g de garantita en el caso de por ejemplo no sé el que anticlásico o el brunel de montalcino ok así que bueno nada eso por el lado del lado para entender para entender por qué pero vamos de lleno a este malbec 17 a ver muy jugoso muy expresivo con mucha fruta fruta negra con especias y también con la madera porque porque acá la doc habla de una crianza en roble de 12 meses y eso es lo que sigue respetando en este caso es santi que si bien vieron que en otras en otras líneas va más experimental hace vinos en huevo de cemento hace cosas más modernas pero también sabe sabe cuándo respetar el legado de cada de cada línea lo hace muy bien en los nicanor y obviamente también lo sabe hacer aquí en este doc así que este vino que al parecer uno cree que lo ve en la góndola y si es en donismo no no yo quiero que si hace rato que no lo visitas pases pases por la cosecha 2017 una gran cosecha menor rendimiento menor producción pero una gran cosecha al fin y sobre todo que está reflejando muy bien todo el trabajo de un equipo enológico un poco más joven también también eso tiene que ver con que el público está buscando vinos más de fruta ya no tanto de crianza y ahí es donde si bien este vino sigue siendo 12 meses como dice la doc ya la armadera no es tan protagonista como supo ser en algún momento que era lo que el público pedía bueno hoy la verdad que tanto la evolución en viñedo como en bodega permiten lograr vinos más integrados y más expresivos pero que reflejan más el carácter primario tanto de la uva y en el caso de algunos vinos también del lugar bueno acá está bien ganada esa esa amabilidad de fruta roja de la primera zona con algunos toques de crianza así que yo me voy a quedar charlando con el doc y te invito a que vos también lo visites cuando quieras chau hasta la próxima